Miren, por Dios, la nota con Schumacher, el que va primero en el campeonato, y estuvo también con Fontana, figurete. Esto es Silver con Inglaterra. La banderita lindísima. El palito. Ahí está, figurete en la Fórmula 1. Mirá acá, figurete en Londres. ¿Cómo están andando? Mirá, vos están hechos pelota acá estos ingleses. Mirá cómo ponen el volante en otro lado. Pero están todos locos. Recién me venía 800 autos en contramano. Está todo al revés acá. Pero lo cierto es que estamos acá, que estamos acá en Londres. Vamos a ver si podemos hablar con Schumacher, amigo mío. La última vez no lo vi bien, no me dio mucha bola. Pero ahora vamos a ver, porque le tengo preparado un transporte que le adelanto, que es rojo, y también le hice un regalo, también, Forgina. La única forma que me debo, le haciendo regalos. Me costó un perú cada vez que tengo que hablar con este. Ahí lo va a encontrar al... Mirá. Vamos a ver si me reconoce. Acá está. For you. El cassette del programa. VHS, VHS. Come on, come on. You speak English now? Yeah, yeah. Hice un corcito, yeah. Acá te traje esto para la REN, in the REN, eh. Por la REN, te lo estoy dando, por la REN, for Gina también. Sí, claro. No, for you. Esto es for Gina, entonces, for you también. Esto es para Gina. Estoy diciendo que es para Gina. La Ica. For me, for the race. Ah, yeah. Sí, no me... Ah, claro, exactamente. Good luck, good luck. Que classification, free, no? Free classification, más o menos. For, ah, más o menos, venimos. Te acompaño, vamos yendo, te acompaño nomás. Bueno. Lleva el autito. Sí, eso es para, para que vaya tocando, for Gina. Mirá vos. Carol Lane, Crer Lane, no? Carol Lane, acá en la... El helicóptero ya te lo preparé, el helicóptero. It's ready. Le estoy diciendo que el helicóptero está perfecto. Sí, sí, anda bárbaro. 10 puntos. Where is the next, próxima carrera? The next race? Where is? A Alemania. Oh, Alemania. Tengo que ir otra vez hasta Alemania. Estoy como loco, estoy viajando por todos lados. Así. My mother lo sigue always, eh. Ah, Jumacher, my mother. Jumacher es lo mejor que hay. Le estoy diciendo que lo sigue siempre, sí. Always, por todo el mundo, por todo el mundo lo sigue. Espectacular. Play soccer. ¿Eh? Play soccer. Good? ¿O más o menos de madera? No, así es. Next time we play football, eh. La próxima, ahí está. Voy a traer, de bol la traigo yo, la pelota. Y hacemos un picadito. Mirá vos, Jumacher. Bueno, in the video, subtitulator. Subtitulator, the video. Ahí, acá. En el video, sí. I play tonight. Exactamente. Mirálo y después, cualquier cosa, call me at my house. Me llamás, viste. Andá bajando. Andá bajándolo, que ya nomás te lo traigo a Jumacher. Pónemelo de este lado. Dale así. Vayan pasando. Éxito, good luck. Chao, maestra, ahí se llevó el carrito. Mirá vos, se lleva a Paracina. Goodbye, Carling. Carling. Goodbye, Carling. Mirá esa la esponja. Mirá vos, lástima que no hay lugar para mí ahí. A la una, a la dos y a la tres. Arriba, Jumacher. Jajajaja. 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 Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Cómo voy a la carrera? Jajajaja. Chau. Chau, Jumacher. Ahora, ¿cómo hago para ir a la carrera yo? Estoy en el medio del campo. ¿Dónde está la carrera ahora? Y bueno, vamos a seguir caminando a ver si la encontramos. Pero me saludó Jumacher. Vamos todavía. ¿Para qué lado es la carrera? ¿Para dónde es la carrera? Jajajaja. ¡Anda despacito que yo te sigo! Jajajaja. Y la Fórmula 1 en Silverstone. Ahí está Fontana. Ahí está Schumacher. Y ahí está Figurenti. Mirá lo que es. Este es el auto de José. Espectacular. ¿Qué? ¡Guau! ¡Labure, vamos! ¿Eh? ¿Qué pasó la carrera anterior? After. La carrera anterior. In the suspension. ¿Quién fue el que se mandó el mocaso? ¿Ustedes? ¿Pensionen o este? No, el... No, dejate de joder, hermano. ¿Lo fuiste vos? No, se están tirando la pelota. Se están tirando la pelota. Bueno... ¿Quién fue? ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste de la suspensión? Fijate de joder, loco. Póngase la pila porque es argentino. Tranquilo Fontana, eh. 10 puntos. Te acompaño adentro. ¿Cómo estás? Recién llego. Bien, hermano. Te acompaño adentro dos cositas ahí. Voy al baño. Ah, ¿te va al baño? Ah, listo. Después nos vemos, maestro. Cualquier cosa charlamos. Mirá vos. Va al baño. Este nos está agarcando ante la carrera, ¿no? No quería saludar, maestro. Le quiero desear suerte en la carrera. ¿Cómo está andando? Bien, bien. Esperemos que podamos hacer una buena carrera. Vamos a ver qué pasa. Usted quédese tranquilo. Lo único que le pido es que tiene que tener cuidado es que acá en Inglaterra los volantes son del otro lado. Vos ubicate bien. Ubicate tranquilo. Te veo cara de noveno. Sin ir más lejos. Buen resultado, eh. Ojalá. Mirá si salí noveno. 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 Y tenés que venir todas las carreras. Exactamente. No, te veo cara de noveno. Te dejo tranquilo, maestro. Fontana, viejo. Mirá. Otro orgullo nacional argentino. Noveno le dijo. ¿Cómo salió? ¿La pegó un figurete? Increíble. Qué grande. Lo que hace la televisión. Jacques Rillem. El ganador. Qué grande. Qué palma. ¿Dónde está Fontana? Terminó. Margarita. ¿Cómo salió la carrera? ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo te fue en la carrera? Me fui a comprar un choripán. No sabía cómo saliste. Noveno, noveno, digamos. No, me estás jodiendo. ¿Cómo noveno? A ver. Noveno. Estamos todos locos. Felicitaciones, maestros. Con razones. Como yo le dije, noveno. Marcelo, mandaron todas las carreras. Sí. Están todas las carreras. Espectacular. Este es el segundo Fangio. ¿Por qué pusiste una foto de la Pradona delante? Que fuiste la foto de tu novia. La seguí toda la carrera. Espectacular. Ah, pero qué cosa maravillosa. Lo quería felicitar. ¿Y Schumacher cómo salió? Schumacher abandonó. Abandonó. Le ganamos. Le ganaste a Schumacher. Ya está. Fontana líder nacional. Qué grande Fontana. Muy bien Fontana. Acabó. No. 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 No.